¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está el imbécil de tu hijo? Se llevó a Lucía. ¿Te crees muy macho, eh? ¡Ya! ¡No voy, por favor! ¡Ya basta! ¡Lo voy a matar y a tu hijo te va a matar! ¿A quién vas a matar? Yo que sé dónde está tu hija. ¡Ya cálmese! ¿Cómo se atreve a venir a mi casa a golpear a mi hijo y a faltarle respeto a mi nieto? Se iba a ir a España y nunca tomó el avión. ¡Esto es obra de Martín! ¿A mí qué me importa? ¡Te juro que lo voy a meter en la cárcel! ¿Con un padre como tú? ¿Qué esperabas? Si Lucía no aparece en 24 horas, tú también vas a parar en la cárcel. ¡Atrévete, imbécil! ¡Lárgate de mi casa! ¡Antes de que te mate! ¡Ya, Rodolfo, por favor, hijo! ¡Ningún está mirando bien a mi casa a golpearme, mamá! ¿Y si es verdad que Martín se llevó esa mocosa? Te juro que se la va a ver conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!